Hola, gordito. ¡Ay! ¡Ay, de nuevo! ¡Ay, de nuevo, de nuevo! Mira, mira, mira. ¿Sientes? ¿Ahí? ¿No sientes? Pero está pateando. No siento nada. Ay, a ver. Ay, de nuevo, de nuevo. If there's a better soul I will try to sing it right La, la, la ¿De aquí? Mira. Sí, sí. Se está moviendo un montonazo. Se mueve. Siento como golpea. No lo puedo creer. Ya. When your life falls on I know you will be no more Cause my feet will walk and dance ¡Suscríbete al canal!